Música 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 Nacional ya prepara el partido frente a Bragantinos, este equipo brasilero, el día de mañana un partido definitorio en el grupo de Copa Libertadores, después de un, vos lo resumías muy bien en los títulos, en una palabra, el trabajoso triunfo de Nacional el otro día frente a Albion, donde bueno, tuvo algunas complicaciones durante el partido, sobre todo la expulsión de Treza temprano en el encuentro y bueno, parecía que estaba difícil y con ese tiro de Jonathan Rodríguez lo pudo abrir, lo que trajo mucha tranquilidad sobre todo de cara a lo que se viene a esta definición, de grupo, donde Nacional está obligado a ganar mañana para después esperar que Vélez no gane, de esa manera se podría estar metiendo en octava de final de Libertadores y si no, si mañana gana, de todas formas, pase lo que pase con Vélez, se estaría metiendo en Sudamericana. Y bueno, si hay un empate, tendría que esperar Nacional que pierda el conjunto argentino, en este caso, frente a su conjunto del mismo país, ¿no? Frente a estudiantes que también, por otra parte, va a jugar con un equipo totalmente alternativo porque ya está clasificado ya de forma primera en el grupo. Por lo tanto, es una llave que se define mañana y, repito, va a tener que trabajar en esta jornada, ¿no? Hoy de tarde Nacional va a entrenar a las 16 horas en los Céspedes para después quedar concentrado. Habitualmente lo hace previo a los partidos, se entrena de tarde para concentrar y ya quedar metidos en el encuentro. Y, repito, va a tener que definir algunas situaciones, ¿no? Primero, lo del colombiano hasta el momento, a esta hora, no lo podemos descartar. Repito, lo decía ayer en una nota con Juan José Vedo, ahí para punto penal, que todavía no estaba descartado porque se encontraba mejor. Pero tampoco podemos decir que va a llegar mañana, ¿no? Es muy difícil, yo lo pondría con alfileres ahí esperando el entrenamiento de hoy de tarde. Lo quieren ver como estaba hoy a la tarde, pero bueno, es difícil, tuvo un esguince. Y la complicación, sobre todo, son las pocas horas de recuperación entre partido y partido. Después va a tener dos saltas importantes, la del arquero, obviamente, el capitán Sergio Rochet, quien ya superó el tema del COVID, el otro día ya estuvo en el arco de Nacional. Y va a tener el alta del zaguero brasileño Coelho, que el último partido frente a Vélez no estuvo por estar sancionado por tener tres tarjetas amarillas. Después hay jugadores que, bueno, que se van a meter definitivamente como titulares por su rendimiento. Se han ganado el puesto y hablamos del caso de Leandro Lozano, el lateral. ¿Quién le estaría ganando a esta hora el puesto en el lateral derecho al Pumita Rodríguez? La saga está bastante clara, el lateral izquierdo también para Cándido. El doble cinco también, con Carvallo y Jonathan Rodríguez. Gigliotti, obviamente, va a ser el número nueve. Y después las dudas que se va a definir esta tarde en los Céspedes es la zona de volantes ofensivos. Eso es lo que tiene que definir, repeto, en la jornada de hoy para un partido clave el día de mañana. Bien, y con la incorporación, y ya en el ámbito internacional nuevamente de Rojet. Está claro que Rojet atajó este fin de semana, tenía el tema de COVID, pero ya vuelve a la actividad internacional. El último partido de Nacional que lamentablemente termina siendo dar rota ante Vélez. Allí estuvo el arquero Rodríguez, que yo creo que lo hizo correctamente. Pero Rojet es un salto de calidad enorme para cualquier equipo. Yo te diría a esta altura, para cualquier equipo del continente Rojet es un salto de calidad. Y será seguramente Santi titular en el día de mañana. Sí, sí, porque además, no solo por lo que le da al arco, en el arco a Nacional, porque como vos decías, Martín Rodríguez lo hizo bien, pero Rojet te da un plus, ¿no? Por algo es el capitán, es el que ordena la defensa. En el partido del sábado veíamos que por momentos se iba hasta la mitad de la cancha para hablar con sus compañeros, para ordenar alguna situación. Y bueno, el otro día Nacional lo pagó caro, ¿no? Convirtió el empate de penal, ya culminando lo que era el encuentro, faltando unos pocos minutos, lo agarró desordenado el equipo argentino y tomó ese gol que le dio la derrota, ¿no? Entonces, es un jugador clave, importante, es el capitán y es el jugador de mayor categoría que tiene hoy en el plantel nacional. Y bueno, en ese sentido es un alta que va a tener Repeto mañana. Mirá, me escribe la pregunta, no te lo voy a preguntar yo, te lo voy a preguntar mi amigo Gustavo Méndez, porque es muy sugestivo la pregunta, porque tiene una rosca, dale, mente, pregúntale. No, la pregunta es dónde juega Repeto, porque no vi que lo nombraras en ninguno del once. No, Repeto mañana va a estar en el banco porque está habilitado, porque es Copa Libertadores, ¿no? No está habilitado para lo local, pero se lo vio poniendo bien el cuerpo. Yo lo vi poner muy bien el cuerpo y cuando a Nacional por ahí le falte algún jugador ahí en mitad de cancha o en zona defensiva, ojo con Repeto. Yo lo que digo es, hay técnicos de afuera que sienten los partidos de determinada manera. Hay técnicos que viven quejándose a los gritos con sus jugadores. Hay otros técnicos que tienen mucha tranquilidad. El caso más concreto es el de Deportivo Maldonado. Nunca lo ves con un gesto afuera así. Paladino muy, pero muy tranquilo. Hay otros que por ahí de repente se mueven, van caminando sobre la zona que lo pueden hacer. Está claro que, Repeto, la zona la viola permanentemente. Lo que tiene como zona de marcatoria permanentemente está de la línea para el otro lado. La verdad, a mí en el momento me hizo reír, me hizo reír. Porque enseguida él se da cuenta que mete la pata, levanta las manos, se pone la espalda. No, 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 yo no tengo nada que ver. Y cuando muestra la roja dice sí, 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 discúlpeme, discúlpeme. Yo creo que también es una forma de transmitir. A ver, algunos lo pueden tildar de vendehumo. Uno lo conoce, Repeto, sabe la condición humana que tiene Pablo, lo muy buen técnico que es. Lo mismo digo de la riera, la condición humana y lo buen técnico que son. A veces yo los noto como recontra afianzados a un solo sistema. El famoso este 4-2-3-1 que te ponen un solo punta. Bueno, Peñarol cambió y arrancó con dos puntas. El partido pasado también lo vamos a analizar un ratito. Y me parece que tanto se limitan a ese que cuando no le da resultado como que el plan B no viene y es medio a los ponchazos. Es la sensación de uno y otro técnico como que de alguna manera uno criticaría. Pero fíjate cómo es hoy la realidad de los grandes. Es tan parecida. Cantidad de puntos los mismos. Obviamente en la tabla de posiciones la misma posición más allá de la diferencia de goles. Che, en los últimos partidos. Santi, ¿quién es el jugador que surgió en los últimos partidos que no estaba en el radar de nadie y hoy termina afianzándose como titular? ¿Para vos quién? Y Lozano. Lozano. Vayamos a Peñarol. El jugador Lozano. Claro, vayamos a Peñarol. Ayer, el chico O'Neill, Jairo O'Neill, justifica ser el titular de Peñarol de acá en adelante, no tengas duda. ¿Qué te quiero decir? El proceso Nacional y Peñarol hoy es tan similar y tan parecido. Fíjate cómo están en la Copa. Los dos cuatro puntos, los dos cuartos. Más allá de que uno está eliminado en las libertaduras y otro todavía tiene cierta chance. ¿Me explico? Va a ser en el ámbito local, los dos con la misma cantidad de puntos, obviamente en la misma posición. Che, ¿qué surgió en Nacional? Lozano. ¿Qué surgió en Peñarol de O'Neill? No que surjan porque no se conozcan, porque llegan a primera división y Lozano ya se afianzó hace rato. No sé por qué no es titular. Los laterales de Nacional, uno es Lozano y después el otro el que pinte. Sin embargo, todavía para el respeto, esto parecería que empieza a consolidarse en el partido de mañana. Entonces, esa es una realidad de uno y otro equipo. ¿Sante algo más de Nacional de cara al partido de mañana? Bueno, eso que va a estar entrenando hoy por la tarde y ahí se va a definir todo esto que te estaba diciendo. No, si llega o no el colombiano Castro, creo que eso es puntualmente lo que hay que estar a la expectativa para esta tarde. Y después... Me permite, Santi, me permite, lo vamos a analizar ahora con JJ. Chiquito bumbum, me decía un amigo. Esta es una expresión de Marcelo Tejera, chiquito bumbum. El colombiano, con todo respeto, es inversamente proporcional su rendimiento del momento que llegó. Cuando llegó, volaba, volaba, volaba. Andaba muy bien, tenía cosas muy interesantes. Cuando tiene que arrancar el campeonato, no arranca porque tenía cuatro fechas de suspensión. Ahí, tema de los dirigentes. Yo lo que veo, Santi, no sé si compartí, que el rendimiento del colombiano cada vez es inferior a lo que venía siendo. Y lo peor que en determinadas situaciones de discernimiento no lo hace de la mejor manera. ¿Me explico? Y los otros días, el fin de semana, cuando termina torciéndose el tobillo, que en definitiva creo que es eso lo que le pasa, él encara, ¿sabes lo que le faltó? Por eso le pasa, falta de confianza le pasó. Y eso hace que termine lesionando, sí, no tengo duda. Él no pisa de la mejor manera. Y es falta de confianza de ir a encarar. Como tuvo falta de confianza en aquella jugada del partido por Copa ante Vélez, que se va solo, solo, solo. No pateó al arco, no le atajó el arquero, no se fue afuera, no hizo un sombrerito, no hizo nada. No supo qué hacer con la pelota. Me parece que tiene una falta de confianza enorme. Y me parece que lo siente Nacional. Nacional hoy no tiene los carrileros que seguramente pensaba, repito, iba a tener antes que arrancar la competencia. Cuando quería el colombiano y quería Ocampo. Ocampo con lesión, recuperándose, y el colombiano con un rendimiento por debajo de lo que se pensaba. Sí, sí, totalmente yo comparto la falta de confianza, determinación. Porque, por ejemplo, con respecto al partido contra Defensor, que no apareció, o sea, desapareció el colombiano Castro, venía de una lesión. El sábado, bueno, contra Vélez estuvo esa increíble, que esos goles que hubieran definido el partido. Y después, el otro día, que no lo estaba haciendo mal. Pero, ¿qué pasa? No lo estaba haciendo mal hasta determinado punto de la cancha. Cuando llega al punto de definición, de quiebre, de poder llegar y definir, ahí es donde flaquea. Y bueno, eso es falta de determinación, falta de confianza, que es lo que necesita el colombiano para poder tener un rendimiento estable. No vino para hacer la diferencia y no la está haciendo hasta este momento. Piso mal, se guinzó el tobillo y bueno, hay que ver esta tarde si en definitiva llega o no para el partido de mañana. Es un tema, el de los extremos en Nacional, es un tema, no solo para el partido de mañana, sino porque la situación está de Castro y que no está Ocampo. Es un tema para Nacional, pensando en Cerrito. ¿Por qué? No tiene a Treza, expulsado. El colombiano quizás pueda jugar mañana. Si llega a jugar mañana, hay que ver cómo queda, porque a ver... Para mí no juega mañana. Hay que ver. Es más, por rendimiento no debería jugar, no por la lesión. Por rendimiento no debería jugar. Es más, JJ, perdóname. Y si vos no tenés bandas por Nacional, hermano, Gigliotti y Fagunde. Poneme a Fagunde al lado de Gigliotti. Entonces, cambiás el sistema y ya no necesitas la banda. Está bien. A ver, es una posibilidad, pero con el sistema que ha implementado hasta ahora, tiene un tema ahí con los extremos, repito. Porque te digo, no tiene a Treza que ha sido el polifuncional que le ha encontrado en los extremos. Lo ha puesto por derecha y cuando le faltó, por ejemplo, Castro, lo tiró por izquierda. Tonta expulsión la de Treza. Tonta expulsión. Después, a Ocampo no lo va a tener ni el martes ni el fin de semana. Porque recién empieza a entrenar en estos días. En realidad está entrenando diferenciado, pero no está siendo exigido. Y después lo otro, el caso de Castro, hay que ver. Si llega a jugar mañana, que llegaría muy apretado los tiempos, igual si juega mañana, si llega a exigir el tobillo para el fin de semana. O sea, mirá que no tiene tantos extremos para echar mal. No, no tiene, no tiene. Por eso te digo yo, si fuera el técnico, cambia el sistema. Por eso Nacional se está moviendo. ¿En qué sentido? En el periodo de pases. Sí, está bien, pero estamos hablando de lo que juega mañana. El periodo de pases va a venir para después. Pero por eso se está moviendo. Y mañana se está jugando la posibilidad. Ni que hablar de Sudamericana y eventualmente... A ver, si Nacional gana, se mete en la Sudamericana. ¿No? Estamos de acuerdo. Santi, ¿qué tiene que pasar para que Nacional tenga chance todavía en Libertadores? Aparte de ganar mañana. Nacional tiene que ganar y esperar que Vélez no gane. Exactamente. Eso para ver a Libertadores. Bien, y lo otro que quiero decir de Estudiantes, ¿no? Estudiantes hizo sacar las tarjetas amarillas al santo botón. Gustavo, hasta por un tema reglamentario. Limpiaban las tarjetas, los jugadores no sabían si hicieron sacar amarillas. Más allá de que mañana pueda presentar un equipo totalmente alternativo. Sí, es raro. Es raro, ¿no? Es raro. Pasó con Del Preti y con Zucchi que cuando fueron a ser sustituidos se sacaron la camiseta del partido anterior. Y ahí le sacaron la tarjeta. Y no van a jugar. Y no tenían necesidad porque no se acumulan las amarillas para octavo de final. Exacto. Es raro. No deja de ser raro. Y lo que pasa es que, a ver, queda mejor que no quedó bien hacerme sacar la tercera tarjeta que no ponerlos directamente. Que creo que era la idea que tenía el técnico, de poner un cuadro alternativo porque ya está clasificado. Claro, claro, exactamente. Lo que pasa es que ellos pensaron que aún no jugando arrastraban la acumulación de tarjetas. Lo que uno no entiende es que cuanto más puntos se haga en la siguiente fase, que es cuartos de final, la ubicación que tenga, hacer la tabla, define lo local y lo visitante. Exactamente. Es lo que la verdad, realmente, que estudiantes, si se iba con todo el plantel, yo creo que tenía grandes chances de hacer los 16 puntos y ser uno de los mejores clasificados que a la hora de las definiciones pueden jugar. Pero bueno, son decisiones institucionales. Sí, yo creo que en algún caso en el tema de los jugadores es falta de conocimiento en la reglamentación vigente. No tengo ningún tipo de duda. Porque de última, si yo sé que no acumulo tarjeta, ¿para qué me hago sacar la tarjeta? Por más que después el técnico no me tome en cuenta porque quiera poner un equipo alternativo. No tiene ningún sentido. Bueno, termino pasando. A ver, esta vez si uno dice que Nacional termina ganando un partido complicado porque Albion se lo complicó, más allá de la expulsión de tres, a Nacional prácticamente una hora con diez. Porque los cambios terminan siendo prácticamente determinantes para cambiar justamente una realidad y en pocos minutos Nacional en la recta final convierte los dos goles que le dan el triunfo. Nacional se lo complicó solo del momento que se quedó con diez jugadores. La expulsión de Teresa fue lo que le puso un manto de duda a lo que podía llegar a ser el partido. Bien, ¿y dónde se resuelve? ¿No se resuelve con los cambios? Sí. Primero el ingreso de Zavala, después el ingreso de Carvalho y Giglio. Zavala que ingresa, ahí está, para recomponer. Y Zavala que a esta altura tiene que recontra ser titular, quizás se le preservaba un poquito para el partido entre semana, demostró que es titular él hoy en Nacional sin ningún tipo de duda. Sí. Que es de alguna manera lo que vos venías diciendo hace algún tiempo esta parte. Lo más importante me parece de Nacional en este partido fue la actuación de los dos laterales. O sea, para el juego por las bandas de repeto, son fundamentales los extremos, pero también los laterales. O sea, el juego de tratar de llegar por afuera y tener circuitos por afuera. Bueno, Nacional ahora de alguna manera encontró en Lozano el lateral derecho y en Cándido que viene levantando de buena manera el lateral izquierdo. Y esas son armas que va a tener que potenciar con los extremos. Ahora tiene el problema más adelante que era lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no tiene Ocampo, no sabe si tiene a Castro, le expulsaron a Treza. Yo creo que... En los extremos es un tema que... Entra Fagundes y lo hace de alguna manera. Sí, para mí también. Y Fagundes, perdón, ahí ya te dejo. Cada vez que Fagundes entra, demuestra por qué también tiene que ser titular. Y no lo toma en cuenta tan seguido el propio repeto. Y aparte por las características de Fagundes y Gigliotti, para mí, pueden jugar perfectamente los dos. Porque Gigliotti a veces sale del área y trata de pivotear. Y Fagundes juega mucho en tres cuartos de cancha. Entonces, perfectamente puede jugar uno adelante del otro e incluso hasta intercambiando el puesto. A ver, Polu. Que para mí llegó el momento de que tanto Zavala como Fagundes entran en el equipo titular. Bueno, Zavala ya lo está haciendo. Y se agrega un jugador más al medio. O sea, 4-3-3 o 4-3-1-2, como quieras. Porque Nacionalista, claro, tiene muchos problemas en el retroceso defensivo. Que varia veces mal parado con Albion. Además de que, bueno, tanto Jonathan Rodríguez como Carvallo y el otro día Atrasante, se ven muchas veces superados en cuanto a jugadores en la mitad de la cancha. Sino porque las bandas ya no le están dando mucho resultado. Y más con las bajas que tiene. No solo le da más libertad a los laterales. Si jugás así, como yo digo, 4-3-3 o 4-3-1-2. Sino que además estás poniendo a los mejores jugadores que tiene a hacer hoy en día en ataque. Que son Zavala, Fagundes y Gigliotti. Entonces, me parece que, no sé si un cambio de formación, o por lo menos un cambio de nombre, vendría necesario. Pensando en el partido mañana. O pensando en lo que viene. Nacionalista tiene un gran problema en el juego aéreo. Acá hemos detallado el trabajo que hizo Hernán Braga, nuestro querido compañero y colega, de la cantidad de goles que Nacional ha recibido de cabeza en su área. Los últimos dos cabezazos de Vélez. En realidad, son jugadas que nacen de pelotas aéreas. Está bien. Bueno, pero claro, pelotas aéreas. Pero yo te digo. No, pero no son específicamente de cabeza. No, a la que hizo referencia, Ranzo, nueve, nueve. Sí, yo lo hablé con él. Lo chequé y lo armé para punto penal. Nueve, está bien. Nacional recibe, desde que repito es técnico, hasta ahora nueve goles de cabeza. Lo recibe de cabeza, nueve goles. De todo lo que ha recibido. Entonces, yo lo que digo es, si Nacional, igual coincidimos en algo, Nacional tiene problema aéreo tremendo. ¿Para qué tenés a Rizzo si no lo ponés? Y le quieren renovar el contrato. Entonces, yo digo, si vos querés poner los dos agueros que tenés, el brasileño, Coelho y Marichal, suma Rizzo y pone tres grandote en la zona final. Y si Lozano anda bien, porque Lozano tiene, además, marca y tiene salida, y Cándido anda bien, sobre todo en la salida, ponelo como volante escarrilero. Reforza el mediocampo, Jonathan Rodríguez, que elevó su nivel en el partido del fin de semana y convierte un gol. Carvalho, que cuando entra, le da un orden. Carvalho no venía jugando bien, pero el otro día entró, le dio un orden que no le había dado trasante. Y Nacional con uno menos. Zavala, y arriba ponés los dos, Gigliotti y Fagunde. Y tenés armada Lucena Nacional. Decime qué otro equipo alternativo, al que yo te digo, es mejor del que te planteo. Yo no pondría tres salueros, yo pondría otro volante central. Porque el problema de Nacional está en la espalda de los volantes centrales. Pero bueno, las dos opciones son válidas. Con Carvalho, claro, pero Nacional tiene que resolver eso. Le pasó con Defensor, le pasó con Vélez, y le pasó con Alvion en algún momento el otro día. O sea, Jonathan Rodríguez y Carvalho tienden a dar el paso al frente, a atacar. Y no hay ninguno que quede como referencia en el medio, ese volante eje o el volante pistón. Si vos no tenés el balance en el medio, te gana la espalda. Lo hizo Defensor, lo hizo Vélez, y en algún momento lo hizo Alvion. Le atacan la espalda a los volantes centrales de Nacional y estás de frente con los salueros. Entonces Nacional, lo primero que tiene que resolver es el tema de los volantes centrales. Es o Carvalho, o Jonathan Rodríguez, o los dos y uno más. Pero lo tiene que resolver. O si no, hablar con Carvalho y Jonathan Rodríguez y decirle, bueno, sube uno y el otro se queda. Vos fíjate, hablando tú un poco, y hablando de la mitad del campo, cómo cambian las circunstancias uno más guerrero, más de marca, más de posicionamiento en el medio campo nacional. Táctico. Fíjate Liverpool. El Tofi Figueredo indiscutió titular de Liverpool. Sin embargo, combaba Tofi Figueredo en el último partido al banco de suplente y el que ingresó fue el Colo Romero. ¿Me explico? Entonces, a veces también desde reforzar el medio campo te permite a vos otras situaciones que por ahí de repente no estás encontrando. Yo no estoy diciendo que, a ver, yo voy a ver a Liverpool, me encanta ver al Tofi Figueredo en la situación que, déjamelo ver. Pero ayer entra por Fabricio Díaz que sale lesionado. No es que el Tofi es Fabricio Díaz, el Tofi y uno de marca. Lo que reforzó justamente Bava. Hoy líder de la apertura es la mitad del campo. Yo lo que te decía con esa forma, esa manera, es tenés un gran problema de juego aéreo. Gran problema de juego aéreo. Bueno, la manera de evitarlo pone tipos grandes y el más grande lo tenés en el banco de suplentes. Y el más grande lo tenés en el banco de suplentes y con vínculo contractual que va a ser renovado si es que ya no fue renovado porque lo pidió el técnico. Lo pide el técnico y no lo pone. Eso es lo que yo no termino de comprender. Y después lo otro, Lozano, hermano, Lozano es titular de acá a la China. Es Lozano y otro más por los laterales nacional. Que puede ser perfectamente Cándido que Lucidio Mordio ha levantado. Después del tema de Defensor que todo el mundo le cayó a Cándido, el tema de Defensor no era solo Cándido, era quien estaba delante de Cándido que no ayudaba en la marca. Castro, el colombiano, que aparte no define y no te ayuda en la marca. Y los volantes centrales que permanentemente eran superados. Y lo que sí digo es che, llegó el momento que Fagunde Fagunde ha hablado de Gigliotti. Ayudás a Gigliotti. Aparte, Fagunde tiene condición técnica. Gigliotti no es ningún negado con la pelota. Cuando baja unos metros juega de pivot y el propio Fagunde no es ningún negado con la pelota. No, y Gigliotti en algunos tramos de los partidos ha quedado medio aislado en el juego y eso lo lleva a tener que bajar demasiado. O sea, necesita un socio que esté un poco más cerca. Y la verdad, para lo que viene mostrando Montseglio, quizás vos podrías probar con otro jugador. Puede llegar a ser Zavala, sí, pero Zavala también lo puede hacer tirado un poquito más sobre la bala. Con Montseglio que ya no tiene razón de ser. Es un chico que lo tenés que ir llevando, que tiene un montón de cualidades y potencial enorme. Hay que llevarlo más progresivamente. Pero que arranque, aunque sea en el ámbito local, con Montseglio ya no tiene razón de ser. A mí me parecería un gran jugador para cambiar partidos. Exactamente. Como lo hizo al comienzo de esta partida. Exactamente. Comparto plenamente con Pulu. Momento determinado, situación, tenés que aguantar la pelota, bueno, ponerlo en los últimos minutos. Yo creo que eso es válido. Ahora, desde el arranque ha dado muestra que no. Porque además, el que ha dado muestra que sigue Zavala. Y en esto de Montseglio Zavala, Zavala, Montseglio, la verdad, hoy Zavala tendría que ser titular. Yo creo que Fagundes tendría que ser titular. Ya está con el colombiano. Y aparte está en una situación delicada desde el punto de vista físico. Lo de Ocampo ya lo conocemos todos y bueno, y Nacional se queda por el juego por afuera. Y a tres en el ámbito local no lo vas a tener. Ahora, si estamos hablando de que Fagundes tendría que ser titular que abajo está el color Ramírez. Es que yo creo que Fagundes está muy por encima hoy del color Ramírez. Que no llega al gol. O sea, porque en el periodo de pases para el 90% de la gente era la mejor contratación. Sí, sí. Por la cantidad de goles que venía haciendo. O sea, evidentemente el tiempo que estuvo parado en Francia más la lesión que tuvo acá le dio a un malo. Y analizá por qué la lesión cuánto hizo de pretemporada Nacional. Analizá Ocampo las pretemporadas o no que hizo Nacional cuando quedó en condición de libre. Pero bueno, pero Nacional y Repeto van a tener que trabajar en tratar de recuperar a Ramírez. Pero además, si juegan Giliotti y Fagundes solo, sabés que el colo Ramírez va a ser la primera opción si o si. En cambio, si juega Giliotti solo, yo por lo menos en lo personal pongo a Fagundes antes. Entonces ahí pierde muchos más minutos Ramírez. Sí, yo creo que en realidad en la consideración hoy de Repeto, no sé si no estaba antes Ramírez, para jugar solo. Y sí, está porque el jugó titular el otro día. De todas maneras, para mí, en rendimiento Fagundes está por encima del colo. Bueno, esto con relación a Nacional, de Albion decir que cuando arranca el segundo tiempo tiene dos situaciones. Para mí fue un digno rival, hizo todo lo que pudo, tuvo un jugador más, cuando tuvo que aprovechar las pocas situaciones que generó, que fueron un par, no las terminó generando. No supo aprovechar la supremacía. Y terminaste perdiendo un partido que en lo previo era favorito absolutamente nacional. Esto con relación al equipo titular. No podés arbitrar esperando que el VAR te diga lo que vos ves en campo y no lo haces. Es increíble que no se viera la decisión. Por la detreza. La detreza. No podés esperar que te llame el VAR para algo que fue evidente y estaba bien ubicado. Sinceramente, es lo que te digo, es las dudas que siempre termina dejando Matonte. Respaldarse en una decisión que era clara. No, no había dos opiniones. El de Sacamarilla está claramente en una roja directa de acá de Chile. Esperando que el VAR lo llamara.